¿Qué es la puerta? ¿Uno puede ser más? ¿Qué es la puerta? ¿El mismo? ¿Puedes esperarnos que tu llame o quieres que te llame? ¿No quieres que te llame? ¿Puedes hacer la puerta? ¿Puedes hacer la puerta? ¿Puedes hacer la puerta? ¿No? ¿Puedes hacer la puerta? ¿Puedes hacer la puerta? ¿Yup!